Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto, mucho gusto, de platicarles sobre la nueva subasta que tenemos. Estas subastas ya tradicionales de Mid-Century, que en realidad es Artes Decorativas Siglo XX, que hemos enfocado ya desde hace más de 10 años en diseño mexicano, diseño americano y europeo, sobre todo años 50, 60, 70. Aquí a mi lado, piezas de Feliciano Oveja, era una colección muy importante, por tratarse de una gran cantidad de piezas de ese estilo, de ese tamaño, de ese formato, todo en bronce, en diferentes tonos, a raíz del óxido, del paso del tiempo, mostradas ahora en una credenza muy bonita de Arturo Pani, una credenza que tiene detalles en bronce, detalles en piel, en pergamino y madera. Desde sillería, muebles de guarda, cosas más decorativas estrictamente, lámparas, iluminación en general, y la parte de arte, muy ligera, pero siempre acompañando este tipo de muebles que hacen la diferencia en esta subasta, que son la marca importante. Como artistas, Pedro Frideberg, pues un personaje de nuestro México contemporáneo, que lleva décadas ofreciéndonos unas propuestas fabulosas, en un estilo entre surrealista y óptico y geométrico, y siempre con un sentido del humor increíble. Piezas más contemporáneas, Cisco Jiménez, Emiliano Bodoy, increíble, ¿no? Es una propuesta, los muebles clásicos de Van Buren, diseñados muchos por Philip Gilman y Michael Van Buren, etc. Vengan, vengan, anímense, vamos a tener como que esta propuesta para decoraciones con gusto, con interés especial, con personalidad. Sean bienvenidos, aquí vamos a estar, y haciéndoles esta propuesta esta vez con mucho, mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!